Del vídeo que subí hoy más temprano... ¡A la mierda! ¡Mira todos abajo! ¡Cuántas lápidas! ¡Cuántos enemigos maté! ¿Te recomiendas para ir a por la reina full farmeado? Mira, pero voy entrando y ahora te digo, bueno... Espera, te quiero preparar esto. La lápida con aquí nada, un escudo, voy a dejar activado todo. Voy entrando para mostrarte lo de las rutas, ya que lo has preguntado, que esto es mejor porque adentro se puede ver el mapa general. Últimamente la ruta que estoy viendo que es la mejor para ir bien farmeado contra la reina es ir a alcantarillas, luego a prisión corrompida, luego vas a alcantarillas antiguas, vas a pelear con conjuntibius, con el relojete, luego aquí vas a santuario dormido, luego de santuario dormido vas a caverna, en caverna compras sí o sí todo lo que puedas, compras tu arma, compras tu arma secundaria, compras tus poderes, compras tus torretas, compra cosas en la caverna. Luego vas al gigante o al mausoleo, al gigante o al espantapájaros no importa, luego a restos del naufragio y luego lo mismo, faro y reina. Si sigues esa ruta vas a conseguir un montón de estadísticas y como pasas por la caverna vas a comprar un arma de muy buen nivel que va a tener bastante daño y con eso llegas bastante armado a la reina. Con que compres cosas en la caverna luego no te preocupes de comprar cosas en naufragio, bueno en naufragio porque aquí las cosas de naufragio son de menor nivel que las de la caverna. Esa es la mejor ruta que estoy viendo, de todas maneras ir por las rutas en las que tienes incentivo, esto de aquí donde te dan más oro y células, más que nada por el oro, es muy útil porque consigues tanto oro que puedes conseguir armas, mejores armas en general porque tienes mucho oro para gastar, puedes comprar pociones en las tiendas de comida, puedes comprar las comidas en las tiendas de comida si te hace falta, eso te ayuda bastante. Ir a las zonas que tienen incentivo de oro es muy útil, puede ser que si yendo a las zonas con incentivo no vayas a la ruta que yo he dicho, pero de todas maneras es una cosa muy importante. El oro para comprar la poción más que nada en células altas es muy útil, demasiado. La lápida, la lapidita, la lápida del lobo. Qué llevo, qué llevo. Vamos con esto. Vale, lápida. Un arma que no es nueva pero me dieron ganas de probarla hace poco porque es muy divertida. Es algo lenta, no es tan lenta, ahora que lo estoy usando. No es tan lenta. Pero la animación es genial. Si matas a un enemigo con el tercer ataque, todos los enemigos alrededor les caen tumbas y tiene bastante daño en área en ese sentido. ¡Pum! ¿Ves? Los de abajo les cayeron tumbas y se quedan las tumbas encima en el sitio. Es muy divertido ver eso. Es muy visual, aparte es útil porque tiene daño en área. En zonas normales sí hay muchos enemigos incluso que no están en la misma plataforma que la tuya. Lo... prácticamente los matas. Lo que pasa es que es un poquito complicado ya que tienes que matar a los enemigos con el tercer ataque. Y la lápida no pega mal. Por lo que es muy probable que los enemigos... ¡Pum! Fijazo. Mueran con el segundo ataque. Así que es bueno coordinar para pegarle el tercero. Le pegas al aire y el tercero lo golpeas. Yo también odio la caverna. Detesto a los pájaros. Por dos, por dos. Pero es una muy buena zona para ir, de verdad. Si logran pasar la caverna... Van a reventar a los jefes. Si compran, obviamente. ¿Te ves que le subieron un poco la velocidad que a la animación de la lápida? Eh, sí, me lo acabo de notar. Es que yo lo utilizaba cuando recién salió. Le hice su showcase. Cuando recién salió hace como... Un año creo que ya pasó de eso. No estoy seguro. Pero... Pero, 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 pero... Pero si en ese momento no... Era peor que ahora. Por eso la quiero probar de nuevo. De hecho, la mecánica era diferente. No... No era que cuando matabas un enemigo con el tercer golpe, todos alrededor recibían daño. Sino que... Cuando matabas un enemigo con el tercer golpe... Antes, creo que era así... Eh... La lápida... Del enemigo se quedaba en el sitio. Y tú podías golpear esa lápida... Para lanzar proyectiles. Era medio raro. Cuando cae la lápida se puede romper. ¿Para qué sirve? Creo que para nada. Eh... Luego lo miro. Pum, pum. ¿Ves? Y creo que es una... Esto, esto sí combina bastante bien con... Con sin piedad. Y bueno, aquí las lápidas no hacen nada. Simplemente tienen vida. Pero la rompo y no pasa nada, creo. Pum. Oye, la lápida... Para ser un arma de supervivencia... Y técnicamente un arma lenta... No está tan lenta. Pum. Ay, por cierto, este... Esto no me di cuenta. Uy, pensé que... Pensé que le daban la espalda. No me di cuenta, pero... En las notas del parche de... Del video que subí hoy... Hoy más temprano... ¡A la mierda! ¡Mira todos abajo! ¡Cuántas lápidas, weón! ¡Cuántos enemigos maté! Maté al de arriba una lápida... Y maté a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de una. ¡Qué god! Por eso me gusta. O sea, por eso quería probarlo. Porque es muy divertido ver eso. No, siete. Acá hay otro encima. ¿Sabile? Es como tu frase característica. Ah, la de pijazo. Pum. Me voy a robar la tarjeta de mi jefa. ¡No! No voy a hacer eso. ¿Cuánto quieres que falte para que los fundadores de estos hagan la sexta célula de jefa y la pelar con la sirvienta del rey? La sexta célula... De hecho, lo mencionaron... En las preguntas y respuestas de Raid. Y esto lo puse en mi video de esas preguntas y respuestas. Y ya han dicho que no piensan... No tienen en mente de momento una sexta célula. Y sobre la sirvienta del rey. Eso es... Eso no creo que pase nunca. Yo creo que más que nada es una referencia... A Hollow Knight. Y ya está. Pero no creo que sea real. Bueno, técnicamente Hollow Knight sí fue real. Porque hay una... Está la cuarta por ahí. Pero... Pero sabes. Ah, puta madre. Ah, puta madre. Lo bueno de tener la... La granada del cazador es que me da bastante vida. Cuando seas famoso te vas a acordar de nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Estaré con el tercer ataque a la lápida a ver qué pasa. A ver. Uno, dos... A ver, con un enemigo cerca. Ese que está ahí. No pasa nada. No, no hace nada. Simplemente es decoración, supongo. ¿Puedes explicar el porcentaje que está debajo del daño de las armas y también de los amuletos? Eso... Eso es el... Eso es con lo que escala tu daño. El daño de tu arma en específico. Esto va... O sea, este número, este porcentaje... Va... Está directamente relacionado al nivel de tu arma. Creo que las armas pueden llegar a ser nivel 12, si no me equivoco. Y a nivel 12 como máximo... Tienen 345% de daño. Es simplemente el escalado que tiene el arma. Porque es de mejor nivel. Obviamente, esta misma lápida, en nivel 5, tiene menor daño que una lápida de nivel 12. Obviamente. Y eso se refleja en el porcentaje. También se refleja en el número. Pero yo no me fijo mucho en el número de aquí, la verdad. Simplemente me fijo en el nivel. Y ya está. Para... Bueno, en el nivel y en el porcentaje. Porque bueno, son lo mismo. Para... Para saber qué tan buena es mi arma. Y ya está. Bueno, también me fijo en las propiedades. Pero es eso. Esto te muestra el nivel de tu arma, básicamente. Y... Y el amuleto, pues... Lo que dice aquí. Menos daño recibido. Los amuletos pueden tener de 10 a 15% de daño que tú recibes. Si tienes ese amuleto, pues te pegan menos, básicamente. También hay algunas habilidades que en lugar de dar daño al arma... Te dan... Resistencia. Te dan menos daño recibido. En porcentaje. Pero son pocas. Y suelen ser las armas... Los poderes que son de utilidad. Por ejemplo, la granada de hielo y la granada de aturdimiento, creo. Siempre te dan, este... Reducción de daño. Heeson está demorando en salir porque Team Cherrydon quiere bugs. Y ahí se demuestra el amor al juego, ¿no? Como era en el 2077 de server bugs, digo Cyberpunk. Eh... Bueno, en eso sí no estoy... Eso sí no estoy enterado. No tenía ni idea de por qué se están demorando. Igual no, si un juego se demora en salir es porque... Pues... Están puliéndolo, ¿no? Ah, ¿es en serio? No, no... Eh... Pero igual, la espera... Yo creo que va a dar a la espera de Sillson. Mucha gente... La gente está que crea un... Un... ¿Cómo se dice? Una bola alrededor de Sillson que cuando salga va a ser potente. Y esperemos que no decepcione porque si no esa bola se va... Ahora que el juego se vaya a la mierda, básicamente. O sea, la pida, ¿cómo se consigue? En cementerio hay unos enemigos... Que... Salen del suelo y sacan unos murciélagos grises. Esos te lo dan. Bien, está bien. ¿Cuál tienes que hacer la mejor arma del DLC? Eh... Espera. Voy así. Verga, primero quería... ¡Ah! Debí revisar primero. Toma. A ver, el mejor arma del DLC... Yo creo que... Las cartas... O las tonfas. Esas dos creo que son las mejores. Y como arma support... Para llevar en la mochila... Está bastante bien el Jumby dorado. Como arma support en la mochila. Como arma para llevar en la mano... No me gusta. Nice. No. Se cayó. Bueno, no había nadie cerca creo... Para matarlo. ¿Qué opinas de estas armas? Estilete sádico, lanza simétrica... Ballesta explosiva. Entiendo que es arma por separado. El estilete sádico... De las mejores armas que hay creo yo. Lanza simétrica. Está bien. Pero... No me gusta mucho. Ballesta explosiva. No me gustan las ballestas. Dentro de las ballestas... La explosiva es... Me parece la segunda mejor. Pero en general las ballestas... No me gustan. Porque no te dejan llevar escudo. No, pa' allí. Hola ca que estás haciendo. Ewww, que tal pesadillas. Que... 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 Que estamos haciendo. Lo diciendo de la build... De la lápida. Build de la lapidita. Que... Tenía ganas de probarla. Ay... Y la lápida también. Está bastante bien. Es muy divertido. Me gusta ver como caen lápidas de todos lados. Enemigos que no veo. Aunque tengo que cambiar la mía ya Porque le está faltando daño Me parece un enemigo Se murió a la derecha de la nada Ahí está Mira, este enemigo es el que suelta la lápida Justamente este Pero sale Aquí me salió por el mal Pero sale en el cementerio Le pego al enemigo a la derecha Aunque le está faltando daño Porque le quité poca vida De nivel bajo Porque no choques de carabina sónica Ya le hice choques de carabina sónica De hecho voy a subir un video pronto de eso Y algo que me he dado cuenta Es que si al parecer Si matas a un enemigo con la lápida Le haces así Pum pijazo, lo matas Las lápidas que caen alrededor Si matan a un enemigo Cae otra lápida sobre este enemigo cercano ¿No? O es lo que me parece Es como que caen lápidas infinitas Espero ahora la ballesta es de repetición Con la mutación de flechas dentadas Si está rotisiva Si es hábil Aprovechenla que pronto va a ser nerfeada Muy probablemente Más aún sabiendo que Motion Team me espía Para nerfear cosas ¿Dónde se consigue ese escudo Y qué tan bueno es? Este escudo es de los mejores escudos que hay Hace bastante daño Y se consigue en la zona De cinco células de jefe Exclusivamente En el astrolaboratorio Vale, berserker Voy a poner berserker Eh, no, espérate Wait a goddamn minute Había un combo con esto No me acuerdo si era con esta arma O era con otra Creo que era Espera, déjame ver A ver Creo que era con esta build Congelación y necromancia Creo Por alguna razón Si tienes que Cuando matas a un enemigo Con la lápida Los enemigos cercanos Se ralentizan Se van muriendo solitos Creo que era con esta arma No recuerdo si era con esta O con otra En el astrolaboratorio Ahí está Ahí está Ahí está Sí Hay dos Hay dos pergaminos duales No hay para elegir entre los tres colores Solamente entre dos Vale Este tipo Tiene El banjo y busuki Creo que es Pero Me da miedo Vamos a intentar Epa No molestes Oh nice Vale Esto es malo Porque ahora no tengo una habilidad Pero Buenas Buenas Jesus ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pum Pum Oh my god Aquí sí se están viendo las lápidas Mira cuántas lápidas Fuffy ¿Sabes a qué se refiere la mutación de F ciega Con las paradas fructíferas? Sí Esto de aquí Como un enemigo te pega Parry Eso es una parada fructífera El parry básicamente Eso de ahí Darle al escudo en el momento Que recibes un golpe Los parrys Pum Eso Aunque solamente Parry puedes hacer Puedes hacer parry A los golpes Cuerpo a cuerpo Y proyectiles Pero F ciega Solamente Se aplica Con golpes Cuerpo a cuerpo ¿Qué recomiendas usar Contra el jefe de Batseed? Armas eléctricas Porque siempre le estarás metiendo crítico Armas eléctricas Látigo eléctrico Torreta Tesla Tampoco No hace falta que todas tus armas sean Armas eléctricas Pero Pero unas dos están bien ¿Cuál es la skin de Sonic Y esas que dijiste XD ¿Cómo se consigue? Jesus Exclamación reina Tienes un video de guía Del DLC de la reina Son de ese DLC Y ahí explico todo Cómo conseguir cada arma Cada skin Todo ¿Por qué no te pones la mutación Contraataque? Porque eso es para los escudos No estoy haciendo showcase de escudos Sí que uso mucho los escudos Pero Aparte de eso Bueno no De hecho contraataque es para Potenciar tu siguiente golpe Después de usar un escudo De todas maneras Me gustan las que uso ahora Primero O sea Ahora estoy utilizando esta de Esta creo que se llama congelación Porque creo que hay una Hay una build con esta arma No me acuerdo bien Quiero Quiero probar Esta porque es simplemente demasiado buena Y ni gromancia porque me da supervivencia Me ayuda A curarme Torre Torreta Tesla ¿Hay alguna torre o algo así Que sea de rayo? No se había Es una torreta Torreta Tesla No se llama torreta Ni Bueno Sí se llama Tesla Pero no es torreta Se llama bobina Tesla Pero Qué flojera decir bobina Tesla Es como La torreta de sangre La torreta de sangre se llama Desjarretadora Pero ¿Quién le dices desjarretadora? Torreta de sangre hermano Es una torreta que mete sangre Y ya está Otro consejo que voy a poner En mi guía de consejos parte 2 Es Usar onda de negación Es que de verdad Onda de negación Aunque no esté escalando Puta Puta Es muy útil Ay Déjame Déjame Me voy a echar tu madre Ay Ok Onda de negación Es demasiado útil Ven que la estoy llevando Y no tengo No Estoy Y no estoy en tácticas No hace daño Pero el simple hecho De que empuje a los enemigos Es muy demasiado Demasiado bueno Esto que acabo de decir Probablemente a Nader Le haya dado Placer Auditivo ¿Y qué me has pasado Rando? Ah sí Pero no salía Que era una imagen Está bueno Aunque esto No me gusta Pero No te voy a decir Cómo jugar hermano Cada uno juega a su gusto Yo no voy a influir En los gustos de nadie ¿Qué arma llevas? Llevo la lápida La lápida La lápida La lápida Y la lápida No es nueva Es Es un arma que ya lleva tiempo Y como ves Cuando matas a un enemigo Con el tercer ataque Todos alrededor Reciben daño ¿Qué campeón Juegas en el LOL? Actualmente ya no juego Casi LOL Pero lo único que juego Cuando juego LOL Es Soraka Y tú dirás Ah Soraka Super No Soraka O sea literal Voy top Soraka Medio Soraka Super Movimiento Soraka Adekari Soraka Jungla no Si me toca jugar Me salgo Pero sí Pero apenas juego LOL Ya Ya no Ya apenas juego Primero quiero Matar al enemigo Que está Puta Que está aquí Haciendo Que no se vea Y creo que voy a Tengo miedo Voy a intentar Quitarme la maldición En esta zona Con Arbura y hielo Debería estar un poco seguro Alguien sabe Cómo se juega Cómo es juego ¿Qué? Y le pegué Sus mil horas al LOL Yo también O sea Bueno no sé Cuantas horas Habré jugado al LOL Totalmente Pero desde 2015 Que llevo jugando LOL En dos mil Diecinueve Veinte En dos mil veinte Empecé a jugar menos Y en dos mil veintiuno Apenas jugué Oh me cagué Eran dos hijos de puta Me cagué Ok uno más Voy a esperar La armadura de hielo Para Para asegurar Ahí está Mío como puedes ver Si me pegan con la armadura No me hace daño Y cuando me golpean O cuando se acaba el tiempo De la armadura de hielo Congela todos alrededor Díganme si alguien sabe Cómo juego El maldito desafío Diario que necesito El espada veloz Y brocheta Si no tienes el juego Comprado No se puede Hay gente que me ha dicho Que aún así ha podido Con el juego pirata Pero que yo sepa No es posible ¿Vale dirías que es el arma Más fuerte de supervivencia? Matajea de joyesta No cuento ni escudo Impecable Lo que pasa con impecable Es que tienes que saber jugar Porque Si te golpean con impecable El daño baja muchísimo Literalmente No metes críticos Ah, en serio Epa Nice Creo que El reventador Contra este Contra La garrapata No tiene sentido No sirve No Ah, es que Ah, ya que importa Ah, bueno Bueno Casi Pelá perfecta Atenta Garrapata Molesta Ojalá me salga Una lápida Legendaria En esta zona Es asegurado Un arma legendaria Pero me pueden salir Varias Así que Ok Cofre maldito Aquí adentro Me la voy a jugar ¿Vale? No me gusta jugarme El cofre maldito En esta zona Pero vamos a ver Pero vamos a ver Después de ese castillo Va a regalar Pedazo de mar a Bolivia Después van a decir Que ese bicho es boliviano En ese lugar En una célula Me había salido El plano de la torreta de fuego Pero me morí Y lo perdí Es más sencillo En el osario Te recomiendo En el osario Como odio a las aves Ni que lo digas Bebé Ay, no le di ¿En serio? Así No, 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 no Voy a esperar Armura de hielo Para hacer esto No me atrevo A pasar por esta zona Con un arma lenta Y sin armura de hielo Y tres más Tres más Tres más Tres más ¿Qué skin llevas? Tengo la skin De sirviente tóxica Se consiguen Matando a las sirvientas Con una célula de jefe Uno más Uno más Nice Ahora sí De verdad que la lápida Antes hacía Otros ataques finales O sea Antes la lápida Funcionaba de otra manera La lápida Lo que hacía Es que Hacía esto mismo Cuando matabas Un enemigo Con el tercer ataque Dejaba una lápida Pero luego Lo que hacía Esta lápida Era que si tú la golpeabas Lanzaba proyectiles Hacia donde tú La rompieras Y eso era inútil La verdad No servía de nada Nice Un arma legendaria buena Por favor A este escudo Lo voy a pegar bastante Aunque esto no está mal Tampoco Después de esta zona Ya no hay Cofres malditos Creo Así que no me preocupa La mora y el Lo bueno de Nigromancia O sea Está bien Ya no me cura Full de vida Nigromancia Pero me está ayudando A sobrevivir Esta zona No sé cuánta vida He perdido Y cuánta vida Me ha curado Nigromancia Nada Nigromancia Está volviendo A mi corazón Aunque no tanto Como antes Obviamente Sinceramente Si no fuera Nigromancia Estaría Que te dejas Siempre el 50% De vida Ya no tendrías Las 5 pociones Si no como 2 2 con mucho Si, si Nigromancia Está bien ¿Ves? Me bajaron vida No me importa Me voy curando Es que está bien Igual es un miedo Estar al 50% De vida Porque si te meten Un mal combo Te vas a morir ¿No? Pero Pero es un alivio O sea Nigromancia Te da un alivio La verdad Voy a sepulcro Sepulcro con la lápida Va a ser muy divertido Creo Porque hay un montón De enemigos juntos En esta zona Si consigue se meter Un zombie Que sale del suelo Y invoca pájaros No pasa asquerosos Destilería Santuario Y sepulcro Ahora que mencionas Destilería Voy a ir a la destilería Porque desde la destilería Puedo ir al Faro Y hace tiempo Que no voy a destilería Vamos a ver que tal En destilería Vale 8 Si se preguntan ¿Por qué no me pongo En tácticas Que me daría más vida? Es porque tengo Como 3 armas legendarias Así que voy a Simplemente Ponerme brutalidad Si es que no puedo Ponerme Supervivencia Para que estas Amas legendarias Se escalen Si no entienden Las amas legendarias Agarran En lugar de solamente Un color Agarran tus dos colores Más altos Es decir Estos Estas 3 amas legendarias En lugar de solamente Tener 22 De supervivencia Tienen en total 22 Más 7 O sea 29 Por eso No estoy poniéndome En tácticas Que me daría más vida Aunque tampoco Mucha más vida Pero Mejoré el daño Ay me cagué Listo Tengo un poco de miedo De ir a la destilería Pero Vamos Que hace tiempo Que no voy a destilería Encima En destilería No tengo los logros De destilería A ver si los puedo sacar Mínimo uno Voy a sacar Que es el ir Por primera vez Toma Me encanta Es que es muy divertido Ver como explotan Todos los enemigos Encima A este nivel Los mata directamente Al inicio Algunos lo mataba Otros no Pero ahora sí Y no tiene mal daño Singular tampoco Y es Y es rapidita Creo que ya voy entendiendo Por qué Algunos de ustedes Me decían Que les gustaba Le gustaba la lápida Y yo le tiraba caca ¿Qué? Eso fue muy raro Es muy visual Es muy 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 visual Pum pum abajo ¿Crees que saldrás De destilería o morirás? Tengo fe De que puedo salir vivo Tengo Tengo todavía Mis cuatro pociones Tengo un vergo De daño en área Tengo nigromancia Tengo fe Tengo fe Puto gordo Pum pum Ay Bueno no importa Ey Es para el arte Para demás Es una de las mejores Armas de daño en área Sí 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 ya lo noto Ya lo noto Encima Por alguna razón Hace buen combo Con esto de aquí Los enemigos reciben 2000 de DPS Cuando están ralentizados Esta arma Suele tener esta propiedad De que ralentizan Todos los enemigos Cercanos al morir Cuando matas un enemigo Y Aunque no los mate La lápida de la caída Porque están muy lejos Como ralentizan todos Cuando están Los que están cerca Esta mutación Les hace bastante daño Por segundo Es una buena combinación Lo que estoy viendo Vale Voy a ir Ya Vamos a ir Hola gigante ¿Cómo estás? Al Si le hace daño O sea Si aplica El este Ah Pero no le hace daño Porque son invulnerables What the fuck Ah Pero contra los jefes Sí Ah No sabía Bueno Esto sigue buggeado Así que No salen las estalactitas Pero bueno Oye Pues no está tan mal En ese caso No sabía que Bueno Contra este jefe sirve Porque son varios objetivos Pero no sabía Que aplicaba Aunque O sea No sabía que aplicaba El daño en área Si le pegabas al jefe Porque no la puedes matar Obviamente Oh No sabía Inserte meme de Gamora Diciendo No sabía Hola Isaac ¿De qué te has perdido? Es la primera partida del día ¿Por qué sigue siendo la primera Luego de tres horas y media? Porque me atacó a Movistar Y me morí dos veces Sería fiel Haber una estadística Que te diga Cuál es la zona En la cual Me han menos jugadores Y así Se puede ver en Steam O sea No es directamente Eso Bueno No sería La única forma Que se me ocurre De hecho No es tanto así Pero En Steam Se puede ver Que tanta gente Tiene el logro De ir a cierta zona No es lo mismo Cuánta gente Visita una zona Que ir por primera vez Porque Sabes Vas una vez Y ya tienes el logro Pero no sé Es lo más Lo más cercano Que se me ocurre ahorita Pero si sería genial Que Motion Twin Tuviera unas estadísticas así El juego recomiendas Para pasar el rato Celeste Celeste Slay the Spire Skull the Hero Slayer Son juegos buenos Y que no requieren mucho Muchos recursos De puta De PC De puta Oye Siempre pasa O sea Siempre digo puta Y me digo una frase Y todo suena muy mal Un gran de Balmond Porque su música es hermosa Sí O sea Es muy buena Y la hace él solito O sea God Balmond God Mira Creo que es por el aspecto Gracias Debe ser por eso Si te fijas Cuando eliges los aspectos En la parte de abajo Te dicen letras rojas Que no puedes conseguir Celulas de jefe Son la creme de la creme Caridad para niños Les dan Ah ok ok Eh Sí O sea Sí Eso es Bueno es caridad Sí se hace en diferentes lugares Pero Lo que yo sepa No es algo muy común Pero sí Algo que sí se hace Son ese tipo ¿No? De juntas Vendes comida Vendes algo Y el dinero va para algo importante Esto sí se hace No Aquí se Es más que nada con Se llaman polladas Si son de España Suena muy raro Lo sé Pero son Eso Vendes pollo Como un almuerzo Y más que nada Para alguna causa Ok No tengo arma principal Legendaria Pero mis tres armas Y el escudo Escalan con 30 más 10 40 de estadísticas En las armas legendarias Pero esto sí voy a cambiarlo Vamos a ponernos Sin piedad Sí Retirada es un must Y Congelación Corazón de ella Corazón de ella Las sirvientas Con la lápida Yo ya he llegado lejos Si me muero aquí Estoy feliz Pero sería raro Que me muera Tengo Full pociones Si me muero Es por tonto Vale La reventé Nice 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 Ah verdad 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 Está bien que esté Que esté muy fuerte Pero evaluarte aquí Es muy útil Es cierto Me está oliendo de evaluarte Hermano Estoy visitando en Perú Y fue La Inca Es droguis La Inca cola Estás en Perú En serio ¿Y de dónde eres? No Qué pendejo soy Mi pelea perfecta Ah Pero por qué Quise buscar a la izquierda Si sé que aquí no hay comida ¿Por qué hago eso? De verdad F la pelea perfecta Qué tonto soy A ver Si recibo un golpe De las sirvientas No me importa Pero qué cagada Qué cagada Acabo de hacer De verdad Qué huevada Qué huevada Igual ya fue Ya no me importa nada Vale Caliope fuera Hola Buterbe ¿Cómo estás? Lo maté Le bajé la vida No importa Estamos bien Estamos bien Bueno La pelea perfecta Ya se había cagado No importa Eso que las sirvientas Ahora están nerfeadas Tienen menos vida Toma Una menos Le quería meter un pijazo Bueno No importa Si te caes al fuego O sea No es necesario Que te caigas al fuego El fuego Si se te acerca mucho Antes de que te Cuente como caída Te hace pequeños Golpecitos Que te quitan Siete o cinco de vida Eso también cuenta Para la pelea perfecta En el faro Ah Pocionan De una vez Vale Caliope fuera Eh Hola Clio Vale Clio fuera Y Euterpe también Vale Subida tranquila Subida tranquilita Eso no me sirve Porque F Caliope fuera Toma Ah no le di Pum pijazo Nice Si te digo Mi nacionalidad No me creerías Mira A todo el sirviente De plata ¿Por qué no te creería? O sea ¿De dónde puede ser Como para que no te creas? Eres un alemán Que no sabe alemán O sea Naciste en Alemania Pero Supongo que No viviste De pequeño en Alemania Porque No aprendiste el idioma Entiendo Otra vez sí Otra vez yo Llegó la quinta variante Del COVID Y el penetrón A ver Engua Enga No Mi vela Perfecta Esto estuvo Close Que Estaba lejos Casi Toma Nice Ok No fue pena perfecta Pero Ganamos 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 Tío Ostia Que pica pelea La mía Estuvo buena Estuvo buena No la reventé tanto Y Si me hizo daño Estuvo una pelea El bomb más difícil En un futuro Será el guardián Del tiempo Que se matará En dos segundos Es que temática Te gustaría Que sacaran DLC Aún sigo esperando Un DLC Con zona Bajo el agua La de ahora El naufragio Es medio así Pero no Bajo el agua Que hayan enemigos Basados en peces O cosas así Eso de que las armas legendarias Escalan por Las dos estadísticas Más altas También aplica Inmóvil Sí Inmóvil Sí está eso Inmóvil Sí está eso Yeah 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 Yeah